Es una realidad que los Juegos de Tokio 2020 se hayan convertido ahora en los Juegos Olímpicos Tokio 2021. Se veía que iba a llegar esta noticia, pero realmente a mí por lo menos me ha costado hacerme la idea que tengo que borrar de mi cabeza el calendario, las fechas de 26-28 de julio 2020 y que se van a convertir en julio 2021. Entonces, toda la programación va a cambiar, hay muchas preguntas todavía en el aire, si las plazas olímpicas las tendremos que jugar de nuevo, si se les borra también nombre y apellido a esa plaza olímpica y las competiciones tenían muy claro el calendario de 2020, pero en el 2021 no tenían ni idea. Entonces, ahora hay que estructurar de nuevo este calendario y en cuanto nos vaya llegando información concreta, buena información, pues ir construyendo este nuevo año olímpico, porque es muy diferente un año postolímpico y un año olímpico y vamos a tener que volver a pelear por otro año olímpico. Entonces, adaptación ante todo y aprovechar estas semanas para coger fuerzas, porque la carga de cada olímpico es una carga muy fuerte, tanto física como mental, y hay que coger fuerzas para este 2015. Yo creo que no se sabe si beneficia a alguien o no, que sea la real, o sea, beneficie a los que nos estábamos en una preparación para 2020. Se alarga, pues, los deportistas, ¿no?, pues, se nos intenta enseñar, ¿no?, la adaptabilidad a las situaciones y ahora no queda otra que adaptarse. No caigo en el pensamiento de que si me favorece o no me favorece. El camino recorrido hasta ahora ya está recorrido. Eso se mantiene en la mochila y de ahí vamos sumando una temporada más. Pero ante todo hay que adaptarse a la situación, cogerlo y estructurarlo, ¿no?, cuando lo podamos estructurar. Y ahora, desde luego, aprovechar para descansar un poquito, el cuerpo, el mente, para coger fuerzas, porque la suma de una temporada más a un ciclo olímpico es una suma muy importante. Ya que nos encontraste, no nos pierdas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.